Ok, buenos días a todos. Aquí estamos con Ale Galán, número uno. ¿Cómo estás, Ale? Hola, muy bien. ¿Dónde estamos? Estamos en Roland Garros. Roland Garros, casa de Graffat. Mucha ilusión. Sí, la verdad que es emocionante estar aquí. La piel de gallina en cuanto vi la Philly Châtier nunca había estado y verla con una pista de pá de enlace más bonita para mí. Mira, te voy a hacer el mismo desafío que a Juanito porque creo que lo puedes mejorar. Palabras en francés en diez segundos. Buenos días, ¿sabes bien? ¿Voulez-vous couser avec moi? ¿Enchanté? Au revoir. Es lo más importante. No, no. Canciones. Y es para el magazine. Muy bien. Cuéntame un poco el sentimiento aquí de jugar en Roland Garros, en la casa de Rafa, en el Philly Châtier. Todavía no lo descubiste, pero lo vas a descubrir en unos minutos. Bueno, la verdad que estoy deseando jugar y te diré cómo me siento, pero ya se respira y se siente el deporte. Para cualquiera que le guste el deporte, da igual que sea tenis, pádel o correr, sabe que Roland Garros es una capital del deporte donde pasan cosas increíbles. Y bueno, la verdad que feliz de estar aquí es realmente emocionante y como te he dicho, ver que el pádel ha llegado hasta aquí, ver el montaje que hay, que es espectacular, pues me emociona mucho. Ya te vemos más en París que en España, casi. Vas a comprar una casa aquí. Bueno, la verdad que vacaciones vienes, vienes para todo tipo de eventos. Nunca había estado y desde San Valentín, que vine por primera vez, no he parado. Me está gustando, me está gustando volver. Bueno, cambiando de tema, aquí no están Sancho y Tapio, que yo creo que es la pareja que están poniendo las cosas difíciles esta temporada. ¿Lo lamentas que no estén aquí o igual lo hace un poco más fácil ganar? No, cien por cien que lo lamento. Yo creo que en esta etapa que estamos todos los jugadores apostando por el crecimiento del deporte y que sé que ellos también quieren estar aquí porque lo han hecho público, pero además de ellos hay otros jugadores que me encantaría que pudiesen cumplir con su voluntad, que es de estar aquí, pero ahora mismo no es fácil para ellos tomar esa decisión y bueno, pues ojalá que todos los jugadores podamos disfrutar de estas cosas que estamos viviendo con este nuevo circuito. Otros jugadores no están porque lo decidieron, porque tienen miedo de esta posible denuncia. ¿Qué les puedes decir a estos jugadores que no acuden por este tema? Bueno, que me entristece. Yo hablo de mí, ojalá puedan estar, puedan disfrutarlo. Aquí justamente me he encontrado con Javi Martínez, que me encuentro con él también en los demás torneos, pero era la primera vez que le veía aquí y lo que le dije es que me alegraba verle, que pueda competir y disfrutar de estas cosas. Le veía abrumado por lo que estamos viviendo, las instalaciones y todo y bueno, pues yo creo que es lo que merecemos todos los jugadores, disfrutar de esto. Bueno, Javan, creo que 14 torneos esta temporada entre los dos circuitos. El domingo jugaste una final, jugaste todo el torneo antes y ahora estás de nuevo aquí. ¿Cómo estás físicamente? ¿Es difícil? A ver, fácil no es, pero sabíamos la temporada que íbamos a tener. Hemos hecho una pretemporada bastante consecuente para la temporada que íbamos a tener. Me está respetando bastante bien el cuerpo, aunque obviamente jugamos con lo que aparezca y la verdad que contento de la racha que estamos pasando. Así que, bueno, pues por suerte el cuerpo está aguantando para que lleguemos a tantas finales como estamos haciendo este año. ¿Pueden convivir los dos circuitos o será como algo muy temporal de este año, quizás el año que viene también y después qué pasará? No sé qué pasará cuando termine el contrato con World Padel Tours. Lo que sé es que los jugadores estamos disfrutando mucho de este tipo de pruebas, de ver cómo está evolucionando el deporte, cómo se está invirtiendo para que crezcamos, para que lleguemos a lugares como este. Y bueno, pues si en el futuro podemos, como aquí, decidir jugar, que sea decisión propia de los jugadores, que estemos disfrutando de esto en todo momento, pues ya se verá más adelante o cómo avanzan las cosas. O sea, yo ahí no te sé decir, pero bueno, lo que creo es que aquí a la Philips Atrier hemos llegado para quedarnos. Acabas de presentar en Vicio otro torneo muy importante en tu ciudad, en el Wissing Center. Esto también me imagino que te hará mucha ilusión. Sí, la verdad que es una prueba que tengo grabada a fuego y una fecha que tengo grabada a fuego. La verdad que según van avanzando las pruebas de primer pádel y cómo van evolucionando cada torneo y sorprendiéndonos y aún así superando las expectativas torneo tras torneo, pues llegamos a Madrid, capital del deporte, capital del pádel también. Mi casa, así que con millones de ganas, el Wissing es un escenario espectacular, así que deseando que nos llenen de sorpresas y para poder disfrutarlo. Una duda que yo tenía en agosto en Madrid, bueno, aparte que hacen 40 grados, pero en el Wissing tiene climatización, todos los madrileños se van para Galicia, se van para no sé dónde, ¿tú crees que se puede llenar el Wissing igual? Bueno, es que Madrid tiene mucha densidad de población, hay mucha gente y yo creo que en España están deseando vivir en sus carnes torneos como este, así que yo creo que se va a poder llenar y bueno, estoy deseando poder estar ahí. Bueno, última pregunta sobre el nivel de juego. ¿Estás satisfecho con el nivel de juego esta temporada? ¿Y en qué facetas de juego igual la pareja Lebron-Galán puede mejorar? Pues sí, estoy satisfecho, creo que estamos aprovechando una muy buena racha, está siendo el año que más finales estamos haciendo, estamos siendo muy regulares, menos en dos torneos que no hemos sacado nuestro mejor nivel, que no fuimos pronto, hemos estado en todas las finales. Queremos ganar más, ganar más torneos, pero es verdad que semana tras semana, con el poco descanso que estamos teniendo, pues quizás llegamos a final de semana con la batería no al 100% y creo que en una temporada más normal podríamos haber llegado a ganar más torneos habiendo hecho tantas finales como en esta ocasión, pero quizás con un poquito más de descanso. Pero más allá de eso, creo que el nivel está siendo buenísimo, venimos de Valencia creo que de jugar un pádel extraordinario, excelente, de verdad, de cómo estábamos jugando y tuvimos opciones en la final también de cerrarlo y íbamos jugando a un gran pádel y siendo mejores que ellos, pero supieron agarrarse al partido, nosotros no conseguimos cerrarlo y obviamente ellos subieron mucho su nivel, jugaron a su mejor nivel también y nos ganaron y fueron merecedores de esa final, pero bueno, yo creo que el nivel nuestro como pareja es para estar muy satisfechos y estamos haciéndolo muy bien, compitiendo en los dos circuitos y estamos muy contentos por ello. Bueno, y a la última de las últimas, a nivel espiritual, Rafa siempre habla de un plus, de una magia que hay aquí cuando entras en Rolangueros, ¿estás sintiendo? Es que eso se siente, de verdad que se siente el ambiente, se respira, se respira y bueno, ojalá que esa magia y ese espíritu nos acompañe a nosotros. Muchas gracias Ale y mucha suerte para el torneo. Muchas gracias.